Vamos con la información, mis queridos amigos, porque la Asamblea Nacional ha elegido por fin que la empresa privada ya dijo no. No, parece que sí. Ya voy a leer la nota, Mario Gustavo. No me comprometa todavía que no llego al punto. Tranquilos. No sean desesperados, no sean apurados. Dele suave. Oiga, mis queridos amigos. Ya que llegue el noticiero, ya que llegue el noticiero, ya que llegue el noticiero. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? Salía de lunes a viernes y a cada rato. Hay primer vicepresidente de la Asamblea que estaba haciendo medio complicadito. Entonces se logró. Hay quienes han denunciado y creen que este es el pacto. ¿Se han dado cuenta que todo es pacto o no? Todo es pacto. Yo creo que sí hay pactos. Hay unos caretucos más que otros. Yo no creo que exista un pacto entre Correa y Nebot. La verdad que no creo. Más sin embargo, más sin embargo, creo que de la política actual, tanto el PCC, pero hablemos de sus líderes, tanto Nebot como Correa, al menos, y esto es algo que debería aprender el señor Novoa, hay algo que es importante destacar y que los nuevos políticos, como se llama el presidente Novoa, no lo tienen. Y es el valor de la congruencia y de la palabra. El Partido Social Cristiano se ha equivocado en algunas ocasiones. El correísmo también se ha equivocado en algunas ocasiones. Pero más ha preponderado los aciertos, sobre todo en ser coherentes. Ya, entonces, vea, por eso Nebot rapidito, ¿no? Perdió tiempo y le dijo, asumo yo a quienes manejan la comunicación del partido, mueve pedazo de mamarracho, escribe, que van a pensar que yo quería salvar a Palencia, que eres loco, por el barquito, el barquito. Era un barquito chiquito que le quieren joder la vida a mi bebé, a mi hijito. Así como su hijo, ¿verdad? Que usted haría todo por su hijo, ¿verdad? Entonces, hay personas que de pronto le dicen, a ver papito, ¿qué quiere hacer? Entonces, su hijo le dice, no, mi papito, quiero ponerme, no sé, un puesto de comida rápida, ¿no? Y usted, ¿qué hace? Le compra a su bebé, a su hijito, a su hija, para que no ande por la vida sin hacer nada, un carrito de papá frita. ¿Verdad? Yo a mi hijo le compré un barco a tunero. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les duele? ¿Por qué les afecta? ¿Por qué, pedazos de mamarracho? ¿Por qué? ¿Todo el mundo tiene derecho? Mi hijito tiene derecho. ¿Ok? Así como otras personas se ponen el carrito de papá frita, mi hijo quería un barco a tunero, ¿cuál es el problema? Pero la envidia. Le empezaron a hacer un proceso de investigación, una persecución vil. Querían hacerle ahí unas cosas medias raras, pero por suerte no pasó a mayores. Y empezaron a decir que yo iba a salvar con los votos a Palencia. No, por eso rapidito, rapidito, manda el mensaje. Y efectivamente que, bueno, hay que darle la razón en este caso al señor Jaime Nebot, fue coherente y rápido dijo que, para que vean y se den cuenta, no, perdón, apoyamos los votos para que Palencia efectivamente sea censurada. Ahora, supuestamente con los votos del PSC y de la RC, Nelson le hace el porte del bebé. Nelson le hace el porte del bebé. Este, un barquito, nomás un barquito a tunero. Un barquito a tunero. Imagínese, un barco a tunero. Ya quisiera uno, un barquito a tunero. Pero bueno, está bien, no se preocupen, no es que estamos en contra de eso. Bueno, se votó y el señor Otto Vera es el nuevo primer vicepresidente. Otto Vera, atención. La designación de Otto Vera se concretó en un segundo intento en la Asamblea por elegir al primer vicepresidente en la sesión del 8 de octubre pasado, que no hubo consensos. Sin embargo, ahora, el PSC se hizo con la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. El legislador Otto Vera fue designado para este cargo. Su elección se concretó en la sesión del pleno del día de hoy, 2024. Votaron 89 votos a favor del asambleísta social cristiano y hubo 40 abstenciones. La RC, PSC, Pachacútic e Independientes votaron a favor, mientras que Construye y ADN se abstuvieron. Ya vamos a mostrar imágenes de cómo fue la posesión. Yo creo que son palabras. Ah, palabras, son palabras. Ah, sería chévere. Sería chévere escuchar, no hay problema. Descárguenlo para escuchar las palabras de Otto Vera, ya mismito, flamante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es importante porque así tenemos cubierto cualquier cosa que pueda pasar con la señora Verónica Abad, que ya no más ocurre. Recuerden que hay un hueco ahí, que con Verónica Abad la cosa está fluyendo. Habrá que ver qué pasa. Si no va Verónica Abad, iría por unos dos días Bebera Veloz. Bebera Veloz se va. Yo no sé si Otto está de candidato, ojalá que, no sé, no sé si está, ¿no? Asumiría Otto Vera la presidencia de la República. Todavía no sabemos. Hay mucha tela por cortar y muchas cosas que escuchar en ese sentido. Déjeme terminar con la redacción. La designación de Otto Vera se concretó... A ver, no, esto ya está, pues, ya leí. A ver. Ah, ya, aquí está, sí, sí. Otto Vera es asambleísta por la provincia de Santa Elena. Fue electo en los comicios anticipados por el movimiento Provincial UNE. El legislador fue posesionado en el salón plenario Nela Martínez y en su discurso hizo un llamado para que las leyes aprobadas no sean letra muerta. Además, enfatizó la necesidad de que se fortalezca el rol de fiscalización y de control político en la legislatura. Tras su designación, Vera afirmó que no hubo ningún acuerdo previo. Rechazan los comunicados de pactos y algo que dice construyen. La gran mayoría de los bloques nos dieron su apoyo. Es una muestra de unidad para que el Parlamento siga trabajando con eficiencia, subrayó Otto Vera. A ver, tenemos algo de Otto Vera acá. Póngalo, a ver, no, esto de acá no, esto va a salir, esto va a salir. Aquí sería, aquí sería. A ver, ponga esas palabritas de Otto Vera. Eso sin lugar a dudas se ha logrado producto de que en la mayoría de las ocasiones nos hemos liberado de los intereses personales, incluso partidistas, para concentrarnos en el concepto principal que es la esencia a la cual representamos el pueblo ecuatoriano. Y hemos trabajado para él. Y ese buen resultado me sigue y creo que nos debe seguir animando a seguir trabajando de la misma y de mejor forma para seguir demostrándole al pueblo para qué hemos venido acá. Quiero felicitar a las autoridades de esta función. Señora Presidenta, A algunos les gustará, a otros no, pero decir la verdad Eso es normal. Los hace libres. La gestión de los Estados Unidos es normal. Permitió y contribuyó con la celeridad de todo el trabajo que realizamos. Tenemos una hora bien alta y creo que hemos dado un buen inicio dentro de este nuevo periodo. Quiero felicitar a la Presidenta en estas pocas semanas que tiene al frente de la función legislativa. Creo que nos hemos manejado con respeto, con tranquilidad, bajo su dirección. Eso nos augura de que seguramente la eficiencia en el trabajo legislativo va a dar mucho que hablar positivamente ante el Ecuador. Pero independientemente de la producción legislativa, tenemos que ser conscientes de algo. El pueblo seguramente se contenta cuando escucha que aprobamos por dignos de ley. Bueno, nada, desearle lo mejor. Me estaba riendo porque acá estaban haciendo un comunicado de Coca-Cola Sinclair. Y dicen que... Los florinos dicen Coca-Cola sin hielo. La verdad que hay un nombre bien particular. No, Coca-Cola Sinclair. Y acá dicen, no, ñaño, ¿a dónde vas? A la Coca-Cola sin hielo. Coca-Cola sin hielo. No, Coca-Cola sin... Coca-Cola Sinclair. Bueno, este, nada, desearle lo mejor, que le vaya bien. No sabemos cómo terminará la asamblea. No sabemos si va a Abad, no va a Abad, si la van a votar. Yo, la verdad, quisiera que no la voten, que se respeten los procedimientos, así no nos guste. Que la señora se siente. La verdad que tengo un deseo, un deseo, un deseo destructivo. Quiero ver a la señora Abad, presidenta. Quiero ver qué hace Abad como presidenta. Deseo ver ese mes, mientras Novoa esté haciendo campaña, que la señora Verónica Abad esté en Carondelet. No sé si vaya a ocurrir, pero en todo caso, si no, este, pues asumirá Viviana, que se lleve un par de días. Viviana tendrá que salir porque va a ser candidata. Ahora, yo le digo a Viviana, si de pronto entre que, ay, no, es que va a tener que hacer, creo que va a ser igual. Porque así sean horas, Viviana. Vaya y siéntese. Así sean horas, Viviana. Es que Viviana también tiene que salir. Digo, o sea, mientras hay la transacción, ¿no? Póngase, Viviana, que usted tenga que ser presidenta en la mañana, digamos, hasta las 7 de la mañana, hasta las 12 del día que venga la... Ah, y yo me mando a hacer un cuadro. Ay, si vamos, si a mí me toca, yo sí voy, yo voy, yo voy, yo voy. Y me voy y me siento, que así sea de las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Me mando a hacer un cuadro. Y me pongo en el salón amarillo. Pues si la Rosalía pudo, ¿por qué no? Vamos, Viviana, vamos. Oiga, tengo un superchat por acá. Emiliano Fuertes. Oiga, qué bonito, ¿cómo? Pisando fuerte, pisando fuerte. Son tan fuertes tus miradas. Gracias, Emiliano, qué bonito. Dale mucho cariño, Emiliano. Hay otro superchat por acá. Gente que nos financia, enviándonos aportes voluntarios. Tenemos ya hasta ahorita 30 dólares de una. Ustedes son... Tremendos. Marco Ramírez. Por algo Petro le niega energía no boa, señores. La asamblea, la asambleísta Lucía Pozo denunció que están dando un contrato de gas natural a una compañía donde el grupo Nobis es socio. Revisen, por favor. Ok, gracias, mi querido Marco, por participar. Maravilloso, lindo, bello. Y también en Edwin Quispe Gonzaga. Hola, Nelson. Saluda a mi papá, Alfonso Quispe, correísta, seguidor de tu programa. Desde Zapotillo, la tierra de los guayacanes. Vea usted, mi querido, compañerito, compañerito, Alfonso, don Alfonso. Pero no ese Alfonso, pues, que cada vez que daba la noticia se quedaba así como... No, pues, compañerito, usted no va a ser así. Usted tiene que ser avispado, compañerito. Y si no puede, fríeguele la vida a sus hijos, compañerito, y que lo lleven a votar en las próximas elecciones. Un saludo para Alfonso Quispe y para Edwin Quispe Gonzaga. Gracias, de verdad. Oiga, en un ratito hicimos 34 dólares. En un ratito. Son una locura ustedes. Qué bonito. Pónganme las declaraciones del asambleísta... Vaya, pues. Se me fue el nombre, pero aquí está. En torno a la denuncia sobre lo que ellos creen y es un pacto. Ellos hablan del gran pacto entre Correa y Nebot. La verdad que... Ya no sé qué tan... Acómodelo, por favor. Se me insistió. La propuesta que se hizo. Bueno, sorprendido. Primeramente, esa es la primera expresión que puedo dar. Sorprendido de que el pacto de la impunidad sigue vigente en la Asamblea Nacional. Por un lado tenemos ese acuerdo claro y específico del Partido Social Cristiano con la RC y de los asambleístas que votaron por Oto Vera. O sea, el bigote. Ratificando que la intención de esta Asamblea sigue siendo la impunidad. ¿Por qué la impunidad? Aquellos asambleístas. No entiendo cuál es la fascinación de la impunidad. No entiendo cuál es la impunidad. ¿Cómo se logra? Porque siempre te hablan de que no, es el pacto de la impunidad, que estos correístas, hijos de la tal y cual. Pero no sé cómo. Me encantaría que sean un poquito más explícitos, más claros. Yo entendería si de pronto, no sé, gana Luisa González y se arma una comisión para revisar a los exiliados, se determina otro tipo de investigaciones para revisar los procesos judiciales. Y aún así entendería que son procesos. Pero acá te hablan de un tema así tan impunidad, señor. ¿Cómo se llama este man? Ustedes que son más pilas en la noticia. No es Viteri, Cristian, Cristian creo que es este man. A ver, por favor, producción. ¿Cómo se llama este man? El asambleista construye. Bueno, ¿sabe lo que es pactar de una u otra manera con la impunidad? Haber tenido la oportunidad de censurar a la ministra Mónica Valencia, que siempre digo, no es pues Augusto Peñafiel, ya me acordé, cierto María Augusta, primo tuyo creo que es. Porque la María Augusta es María Augusta Peñafiel y este es Augusto Peñafiel. Eso es cierto, eso es cierto. Tiene que ser tu primo. Bueno, en haberle negado los votos para mandar a la casa a la señora. ¿Quién estaba diciendo aquí? Jorge Peñafiel. ¿Quién estaba diciendo aquí a la señora Valencia, métala en la cárcel? Nadie, nadie. Pues es una locura. Eso tampoco es así, de andar diciendo a la ligera, métala a la cárcel a la señora Valencia. No, por favor. Pero era evidente y hasta lo reconocía el señor Peñafiel de que la señora Valencia pues ni para atrás ni para adelante. Y luego, eso sí es impunidad. Eso es impunidad. El país con vacuna, robo, secuestro, un poco de vainas y tienes el chance de darle al país, a la gente que votó por ti, de darle al país por lo menos un poquito de justicia política. Un poquito de justicia política, ya que no vamos a tener otro tipo de justicia. ¿Cuál es la justicia política? Al menos castigar, sentir que nosotros como sus mandantes castigamos a estos porque se vuelven intocables estos políticos. Los ministros, asambleístas, ciertos asambleístas, oiga, se vuelven intocables, pero van a perruñar el voto. Uy, Dios mío, son unos perruños para pedir el voto, pero luego que ganan son intocables. Pero bueno, ahí está supuestamente, ya está Otto Vera, que le vaya bien es lo único que deseamos. ¡Adriano!